La pizelada de Pruna Estamos delante de una de las obras más significativas del maestro catalán Pera Pruna Osserans. Se trata de La Lettre d'Amour, un óleo sobre tela fechado en 1928. Tras un viaje a París en 1920, Pera Pruna entra en contacto con Pablo Picasso, recibiendo así la influencia del malagueño. Esta será la etapa más notable de su carrera, llegando a conquistar tanto al público como a la crítica. La pizelada de Pruna es delicada, diáfana, cultivando un estilo plácido que conecta con la etapa más neoclásica de Picasso y sintoniza con la vuelta al orden después de las primeras vanguardias, cualidades que podemos vislumbrar en nuestro cuadro. El personaje de La Lettre d'Amour también nos permite entrever resonancias con la faceta de escenógrafo y figurinista de Pruna para los valets rusos de Sergei Diaklev. El trazo suave, pero a la vez preciso del pintor catalán, contrasta con el fuerte color del fondo que se disocia de la figura esgrafiada encima, trasladando al espectador a un universo onírico y casi simbólico. Concluida la guerra y de vuelta a Barcelona, Pera Pruna continuó desarrollando su inconfundible y elegante estilo desde la sala Parés de la ciudad condal. Gracias. 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 Gracias.